A mis compañeros, cuerpos y almas que han compartido esta hermosa etapa de crecimiento, probablemente todos, todos llegamos hasta la escuela con diversas expectativas, pero con cierto objetivo en común, buscando paz. Quizá la vida nos fue conduciendo por un camino de dificultades que nos provocaban dolor. Quizá buscando solucionar algún dolor en el cuerpo físico o espiritual. En lo que a mí concierne, este dolor se focalizaba en mi corazón. Sambhasrashiva Harashamu Cada uno de ustedes, algunos desde el comienzo, otros incorporándose al final, aportaron mucho a mi búsqueda de paz. Esa búsqueda de paz que la escuela se ocupó en señalarnos comienza por nuestro autoconocimiento. Ahora sabemos lo importante que es para nosotros esta disciplina del yoga, que nos conduce hacia la meditación, ese búsqueda interior buscando la verdad, como paso previo a encontrarnos con dicha paz, tan ansiada por nuestro corazón. Así comenzamos a dibujar la respuesta de esta enorme pregunta. ¿Se puede encontrar la paz sin la honestidad de ser auténtico? Muy difícil, ¿no? Quiero destacar la importancia de la energía aportada por todos y cada uno de ustedes que me permite aprender a verme tal cual soy, poniendo virtudes y defectos al desnudo. Me voy a detener en ese espejo, el prójimo, donde me veo tal cual me perciben y no como mi ego cree que es. Digamos algo más parecido a nuestro ser, a nuestra esencia, que vive enmascarada dentro dentro de nuestra personalidad. Ustedes, mis compañeros, más que nadie, se encargaron, y con mucho amor, de quitarme la máscara de mi personalidad y decirme, Alberto, no sos así, sos este otro. Y así aparecen defectos y virtudes, pocos reconocidos por mí, o digamos, bastante negados. Observarnos, tal cual somos, no es tarea fácil y sabemos que trae muchas veces dolor. ¡Gracias! 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 Los episodios de la vida se encargan de mostrarnos tal cual somos. Muchos de ellos nos provocan dolor. Entonces, los rechazamos y sobreviene un episodio aún peor, que nos golpea y parece decirnos, ¿es que no quieres ver? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!